A partir de ahora, nuestros concursantes quieren conseguir el máximo de dinero posible. Así que ahora van a estar mucho más concentrados. Dani, que viene desde... ¿Dónde viene, Dani? De Málaga. Desde Málaga. Sí, señor, sí, señor. Y Alex, que viene desde Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Ellos dos quieren conseguir mucho dinero. Y la primera prueba en la que van a empezar a conseguir dinero depende de la rapidez y de la agilidad. Jugamos al SMS. Siempre lo digo así, SMS. Por cierto, hablando de mensajes, ¿sabéis cuándo se mandó el primer mensaje de móvil? Pues se mandó en el año 1992. Fue desde un portátil a un teléfono. Y como era el mes de diciembre, ¿sabéis lo que ponía el mensaje? Que va a poner, pues, feliz Navidad. Eso es lo que ponía. Ese no daba dinero, pero este, el que viene ahora, los dos que vienen ahora, sí. 100 euros si lo acertáis. Es decir, en total 200. Venga, voy a mandar el primero y lo vemos sobre la marcha. Aquí, aquí está. Qué malabares, ¿eh? Encontraste lo que necesitabas. Un amigo que tengo. Tengo un montón, ¿eh? Dani, tú sabes que tengo un montón, Ale. ¿Sabéis que tengo muchos amigos? ¿Sí? Bueno, pues tengo un amigo que necesita una cosa que tenéis que adivinar vosotros. Ahí está la respuesta. Hasta el tercero no se pulsa. Segundo y viene el tercero. Ya está ahí el tercero. Si lo sabéis, pulsador, ¿eh? Y no lo, no veo. Ay, pues baja, bajan cinco euros del marcador. Resulta que la familia de este amigo, de este amigo mío, cumple año toda la familia a la vez. Todo el mundo. Uno el día cuatro, otro el cinco, otro el siete, todo el mundo junto. Tercer mensaje de nuevo. Y nada, resulta que lo mismo, hay una cosa que se llama suerte, hay otra cosa que se llama familia y hay otra cosa que se llama regalos. Entonces, pues por ahí van los tiempos. Y si lo combinamos todo, pues tenemos mensaje. Lo mismo estoy yo interfiriendo o estoy ayudando. No sé, no sé. Vuelven a bajar cinco euros del marcador. Venga, que nos quedamos sin saldo, ¿eh? Dani Diciente dice que no. Y Ale, ¿tuvo suerte cuando fue a comprar o no? Pues yo creo que es que estaba, para toda la familia creo que buscaba regalos, ¿no? ¿Me parece? Ale. No tuve mucha suerte, buscaba regalos para toda mi familia. ¿Será correcto? Es correcto, sí, porque alguna que otra pista he dado. Venga, pues no pierdo mucho tiempo y voy a enviarle otro mensaje, ¿vale? Atento, Dani, atento, ¿eh? Ha dicho que no tuvo suerte. Quiero saber, oye, ¿y no compraste nada de nada? ¿Esto cómo puede ser? ¿Se vendría con las manos vacías o no? Bueno, ahí están las respuestas. Segundo mensaje. Y tercero. Veo que la cosa va para largo, me parece. Y bajan cinco euros del marcador. Yo sé que este amigo mío, para un familiar suyo, no sé si era su madre o... Le gustan, le encantan las películas del oeste. Verla, y además, verla caracterizado y todo. Verla con todos sus aviones, sí, señor. Con todos sus aviones. Como J.R., vamos, como J.R. Dani. Bueno, para mi padre ya tengo el sombrero vaquero. Dilo en tono vaquero. Bueno. Bueno, para mi padre ya tengo el sombrero vaquero. Bueno, eso es en alemán, ¿no? Eso es en alemán. Nosotros seamos en Tengijo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Vaquero. Efectivamente. Bueno, podrían haber subido 100 euros a cada uno de vosotros, pero como habéis esperado un poquito más, ha ido bajando el saldo. Así que los marcadores han quedado de esta forma. Han quedado con 90 euros, Dani, y con 85, Alex. Ahora hay una oportunidad infalible para conseguir dinero que se llama Palabreando. Así, a ese ritmo tenéis que decirlo, ¿eh? Palabreando todas las palabras que se os ocurran. Dani, con un pequeño matiz, que tengan estas dos consonantes que te van a tocar. Tienes que decirnos, Dani, todas las palabras que se te ocurran que contengan la P y la D, como, por ejemplo, despertador. Tiempo. Despertador, padre, padrino, podredumbre, padrastro, despertar, deprimente, deprimido, deprimencia, poderío, deprimido, departamento, poder, y tiempo. Ha terminado, ¿eh? Está poder, poderoso, tal. Vamos a ver cómo le ha ido en este Palabreando. Primera parte, dinerito fresco para ti. Has dicho un total de 12 palabras, pero te tenemos que descontar dos, Dani, que son despertador, que era el ejemplo. Lo has dicho como para coger carrerilla. Y otra que has dicho es deprimencia, que no aparece en el diccionario. Te quedas con 10, ¿vale? Ahora las multiplicamos por 5 euros. Alex, tu turno. Vamos a ver esas consonantes que te esperan. Vamos a ver. Tienes que decirnos todas las palabras que se te ocurran, que contengan la N y la T, como, por ejemplo, notario. 30 segundos, tiempo. Tunante, natividad, nativo, tren, tenedor, tentempié, túnel, tinto, tenebroso, talante. ¡Tiempo! Bueno, Ale, ha estado tranquilo, ¿no? Poquito a poquito, pero bueno, se hace granito a granito, se hace montaña, ¿no? ¿Qué se suele decir? Bueno, pues vemos tu recuento. Mira, has dicho un total de 10 palabras y las 10 son correctas. No hay que descontar ni nada. Bien, tú has terminado. Sí, señor. Dani, volvemos a ti. Ahora lo complicamos un poquito. Dos consonantes y una vocal. Estas son las tuyas. Todas las palabras que se te ocurran que contengan la U, la R y la P, como, por ejemplo, usurpar. 30 segundos de tiempo que empiezan ya. Usurpar, rupia, prudencia, prudente, prusia, prusiano. Y tiempo. Dani, que ha costado un poquito más, ¿no? Porque por la U, ¿no? Ves una U con la U más complicada. Cuesta más. Vamos a echar un vistazo. Mira, has dicho en total de seis palabras. Te tenemos que descontar una, que es usurpar, que era el ejemplo. Siempre hay concursantes que lo dicen para coger carrerilla. Y mira, como curiosidad te voy a decir una cosa. Has dicho prusia y en el diccionario figura como un pigmento, el azul prusia, como un color azul prusia, ¿vale? Además del país. Así que nos vale. Ha entrado, ¿vale? Ya me lo sé. Muy bien. Álex, vamos contigo de nuevo. Esto no lo habéis visto, pero toma aire como diciendo, venga, a la que me viene. Dos consonantes y una vocal para ti. Tienes que decirnos todas las palabras que se te vengan a la cabeza, que contengan la V, la I y la L, como por ejemplo, liviano. Treinta segundos, tiempo. Viril. Venga, dale todo lo que se te ocurra, en el orden que quieras. Jengival. Tres, dos, y tiempo. Álex, que no, ¿no? Bloqueado total. Bloqueado total, bueno. Mira, has dicho dos solos y te tenemos que contar una, que es la última que has dicho. Jengival, jengival, ¿vale? Que no aparece en el diccionario. Bueno, pues te quedas con una palabra y ahora lo vamos a multiplicar, dependiendo de lo que hayáis conseguido, por cinco euros cada uno. Y Dani tiene en su marcador 165 euros, bien, sumados de esta prueba. Y Álex suma también dinerito y se ponen 140 euros. Bien, pues ahora preparados porque viene la última prueba en la que podéis conseguir dinero. Pero, jugamos a pura lógica. Así que mucha atención porque en esta prueba llegan los últimos euros del programa. Os hago un planteamiento, un problema y tenéis que escribir la solución. ¿Vale? Venga, pues este es el problema de hoy. Dice así, metemos una bolita dentro de una botella y la tapamos con un corcho. Queremos sacar la bolita sin romper la botella y sin sacar el corcho. La pregunta es, ¿cómo lo haríamos? 45 segundos de tiempo que empiezan ahora. Pensadlo bien, ¿eh? Problema de lógica. Por cierto, que este problema nos lo ha enviado una palabrera, una seguidora del programa, se llama Carmen Méndez, a la que le mando un beso muy fuerte, que es una fiel seguidora del programa y nos escribe desde Huelva. Un besito a Carmen y gracias. Gracias. 15 segundos. ¿Cómo lo hacemos para sacar la bolita? No se puede romper la botella y tampoco sacar el corcho. Problema de lógica. Y tiempo que se está cumpliendo en 2, 1 y tiempo. Echando en cuenta que cuento como el reloj de Windows, 2, 1 y ya, tiempo directamente. Bueno, voy a por esas tarjetitas. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Sí? Ale, ya no se puede escribir. Es que no te ha terminado. Dani. No sé si lo vas a entender. Tarjetita. Bueno, ahora me lo contáis. Oye, en casa lo habéis pensado también cómo se hace esto sin romperlo, sin... Bueno, vamos a saberlo. Dani, ¿qué pone en la tuya? A ver. Yo he puesto empujar el corcho hacia adentro, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia dentro de la botella. Vale. Y Ale, ¿qué pone aquí? Yo he puesto no metiéndola, la bola. ¿No metiendo la bola? ¿Cómo lo sacamos? Pues no metiéndola. Ya está. Muy bien. Así de sencillo. Es una alternativa, una alternativa. Bueno, tengo que decir que la solución de Dani era la correcta, ¿vale? Es decir, para no sacar el corcho y no romper la botella, la lógica o nuestra lógica de este problema nos decía que lo mejor era meterla hacia adentro, ¿vale? Así que Dani se lleva los 50 euros que había en juego en esta prueba. Así que esa era la solución. Metiendo el corcho hacia adentro. Sube el dinero al marcador de Dani. Vamos a verlo. Te va a gustar, Dani. Escucha, escucha. Mira cómo sube. Ahí está. 215 euros en el tuyo. Y Alex, el tuyo, vemos los dos marcadores, aunque no suba, el tuyo se queda como estaba y lo recordamos. 140 euros. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahí está todo el dinero. 215 euros por un lado y 140 por otro. Y todo ese dinero no está en juego todavía porque falta esto. Faltan 100 euros por añadir a uno de los marcadores de nuestros concursantes. ¿Quién se lo va a llevar? Pues el que acierte dónde está la palabra escondida. Os recuerdo que la palabra escondida es como una sopa de letras, pero de una sola línea. Es decir, vais a ver 15 letras y dentro de esas 15 letras se esconde una palabra que se lee de derecha a izquierda. Buscamos la palabra más larga, la que tenga más caracteres. ¿De acuerdo? En caso de duda, el primero que le dé al pulsador se lo lleva. En cuanto aparezca la palabra, los pulsadores están activados. ¿Todo claro? ¿Sí? Pues venga. La palabra escondida, 100 euros, aparece ahora. ¿Álex? Puede ser estuario. ¿La palabra escondida es estuario? Pues sí, es correcto. Ay, ha costado, ha costado, pero es correcto. Efectivamente, 100 euros que tengo aquí que suben al marcador. A ver, ¿por qué me lo ponen aquí? Y ahora van a subir al marcador de Álex automáticamente. Ahora sí, 215 euros de Dani y 240 de Álex, que ha sumado esos 100 euros, se ponen en juego. Todo el dinero que hay en los marcadores se pone en juego porque llegamos a la última prueba. Llegamos al baile de letras. Última prueba del programa, decisiva. Así que mucha atención y mucha suerte a los dos. Dani, ¿preparado? Preparado. Pues venga, lo he dicho, mucha suerte y vamos a jugar. Tiempo. Establecimiento público donde se sirven bebidas. Taberna. Correcto. Concierto por el que debe cumplirse lo estipulado. Pacto. Correcto. Medicamento que tiene efecto narcótico. Calmante. Correcto. Modo de pensar que caracteriza a una persona. Mentalidad. Correcto. Persona entre canas. Paso. Muy bien. Pues paramos. Buen inicio de Dani. Y vamos a empezar ahora el panel de nuestro otro concursante, de Álex. Álex, ¿preparado? Preparado. Pues venga, mucha suerte. Empezamos. Tiempo. Desfigurar a alguien para que no sea conocido. Disfrazar. Correcto. Ferrocarril establecido en una calle. Paso. Pues paramos. Dani, seguimos contigo. Ha sido un buen inicio. Vamos a seguir. Llevas cuatro aciertos y te quedan 43 segundos. Tiempo. Desplazarse un cuerpo de un lado a otro. Bascular. Correcto. Mástil que está, más a popa en el buque de tres palos. Paso. Pues paramos ahí. Y volvemos a Álex. Le quedan 52 segundos. Seguimos. Tiempo. Obrero que trabaja mal y es chapucero. Paso. Muy bien. Pues paramos ahí. Y volvemos a Dani. Te quedan 35 segundos. Y tiempo muy profundo, insondable. Abismal. Correcto. Cargo o dignidad de jefe. Jefatura. Correcto. Acción y efecto de cambiar. Cambio. Correcto. Persona entrecana. Paso. Muy bien. Pues te faltan dos palabras. Ahora te lo recuerdo, Dani. Vamos con Álex. Le quedan todavía 48 segundos a Álex. Seguimos. Tiempo. Que se puede trabajar. Laborable. Correcto. Recipiente parecido a un cubo. Paso. Pues paramos. Y volvemos a Dani. Te quedan solo dos palabras, Dani. Para completar tu panel. Y 21 segundos. Tiempo. Mástil que está, más a popa en el buque de tres palos. Mesana. Correcto. Persona entrecana. Paso. Muy bien. Pues solo una palabra, Álex. Vamos contigo. 41 segundos. Y tiempo. Especie de león. Paso. Bueno, pues paramos ahí. Dani, la única palabra que te queda, ¿vale? Te recuerdo, empieza por la que ves y termina por la que ves. Y tiempo. Persona entrecana. Rucio. Correcto. Y panel completo. Y te han sobrado 11 segundos. Álex, vamos contigo. A partir de ahora, cuando digas paso, seguiremos con la siguiente palabra de tu panel. Y tiempo. Golpe fuerte que se da una persona cuando cae. Batacazo. Correcto. Secuestro de personas. Rapto. Correcto. Hecho sin importancia. Paso. Desamparo. Desierto. Paso. Ferrocarril establecido en una calle. Transvía. Correcto. Obrero que trabaja mal y es chapucero. Paso. Recipiente parecido a un cubo. Bedal. No. Recipiente parecido a un cubo era balde. Balde. Seguimos hasta agotar el tiempo. Tiempo. Especie de león. Paso. Hecho sin importancia. Paso. Desamparado. Paso. Desierto. Obrero que trabaja mal y es chapucero. Paso. Especie de león. Paso. Hecho sin importancia. Tiempo cumplido. Pues mira, vamos a ver. Obrero que trabaja mal y es chapucero. Zaborrero. Especie de león. Lepasil. Hecho sin importancia. Tontería. Y desamparado. Desierto. Solitario. Bueno. Dani, con el panel completo, es el ganador del más que palabras de hoy. Dani, hazte un bien. Bien. Sí, señor. Un bien. Vemos el dinero que hay en juego, así como los orientales, en esta prueba del programa. Al final del programa. Más 215 euros, Dani, 240, Alex. Y en manos de Dani está el tomar la decisión final. Dani, voy volando contigo. Venga, ¿qué hacemos? Me ha gustado la experiencia. Rápidamente, Dani. Me parece que me voy. Te vas. Te lo lleva todo. Sí. Así. Pues dilo ahí. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Se lo lleva todo. 455 euros que se lleva Dani. Y, Alex, vuelves a cero y te veo en el próximo. Al siguiente programa. Venga, vamos a intentarlo. A ver si la tercera va a la vecina. Vamos a intentarlo. Venga, nos vamos, como siempre, y nos vemos. Adiós a todos. Adiós. Cuando tienes una superfamilia, te las ingenias para ahorrar. Y he aprendido que para ahorrar de verdad hay que saber comprar. Por eso, para la vajilla, elijo Fairi. Que no te engañen. Fairi es el que más cunde. Y con una gotita me basta. Y eso sí que es ahorro. Y eso sí que es ahorro.